¿Bobby Lashley se irá a SmackDown? ¿Será acaso la gran sorpresa del Draft en la WWE? Aquí en el esporte contaremos los detalles de lo que puede suceder este fin de semana Así que te invito a que te quedes hasta el final y antes de empezar dale like al video Suscríbete al canal para que así te mantengas informado sobre todas las noticias de WWE Bueno, arrancamos Bueno, como ustedes saben, luego de una frustrada recuperación del título de la WWE que luchó El último lunes frente a BG, Bobby Lashley prácticamente ya está en el aire Luego también de que regresó Sadie Galessander y Shelton Benjamin para ser parte de su equipo No se sabe todavía qué va a pasar con MVP, había una lucha pendiente allí Ahora, vamos a recordar un poco de lo que está pasando con Bobby Lashley Él, bueno, con lo que ha pasado en todo este año Él inició primeramente perdiendo el campeonato en Elimination Chamber frente a John Morrison y Riddle Riddle venció en esa triple amenaza y bueno, ahí Bobby Lashley perdió el campeonato Luego de eso, después de eso, Bobby Lashley ayudó al The Miz para que él pueda hacer el campeonato Pero había un pacto entre Miss y Bobby Lashley Bobby Lashley retó a The Miz por el campeonato de la WWE Y fue un reto que fue aceptado, obviamente, por los agentes generales también Esa misma noche en Round hizo efectivo también ese combate por el campeonato Venciendo con la llave de rendición a The Miz Y alzando así su primer campeonato de la WWE Oficialmente Bobby Lashley se alzaba con el campeonato Luego ha tenido innumerables defensas Una de las más importantes también fue en WrestleMania 37 del 2021 de este año Cuando venció a Drew McIntyre Y una vez más extendía su hegemonía como ganador, como campeón de la WWE Luego hubo un reto muy importante con Goldberg Y también lo venció en SummerSlam 2021 En una lucha muy importante Muy importante, obviamente, para lo que iba a significar a él Y él, bueno, perdió Goldberg y Bobby Lashley seguía reinando en la WWE Y bueno, luego pasó algo importante Algo que él no se le esperaba Y fue lo que sucedió en Round hace ya un par de semanas Cuando BG hizo el canje de maletín para llevarse al campeonato Luego que Bobby Lashley venciera a Randy Orton Aprovechó muy bien BG para poder canje de este maletín y robarle el campeonato Y en su última defensa que tuvo el último lunes Bueno, su último lunes Perdió frente a BG y ya no pudo recuperar el campeonato Ahora, Bobby Lashley queda suelto Y fuentes muy importantes están proclamando de que Bobby Lashley iría a la marca azul Algo que creo que puede favorecer mucho a la marca azul Que ya está muy posicionada Ahora, se plantea un futuro combate frente a Roman Reigns Algo que también podría llamar mucho la atención Porque ya se enfrentaron hace poco En una lucha de equipos De New Day Juntamente con este Con Roman Reigns Así que creo que esto puede cambiar algunos aspectos Pero la idea de que Bobby Lashley vaya a SmackDown La verdad es que es muy buena Es muy buena Aunque debilitaría una vez más Ya un triste round No sé Pero creo que esta incorporación puede darle un giro especial Sobre todo para darle más agresividad A la marca azul que es SmackDown Así, coméntanos ¿Qué te parece esta futura noticia? Que Bobby Lashley pueda ir a la marca azul Prácticamente hay un 70% de confirmación De que pueda estar allí Coméntanos, dejo tus comentarios ¿Qué expectativas tienes sobre que Bobby Lashley se vaya a la marca azul? Dejo tus comentarios Y no olvides de regalarnos un like Suscribirte al canal Para que te mantengas informado sobre todas las noticias de WWE